Para que lo hace mi compadre Mike Sincero, el rumbero de Miami Tu tarama cara negra que me tiene atormentado Ella mueve la cadera con un ritmo bien marcado Tu tarama cara negra que me tiene atormentado Ella mueve la cadera con un ritmo bien marcado Hasta de mi se preocupa cuando no estoy bailando El que con mi negra baila seguro queda mañado Cuando baila todo el mundo le queda mirando su cuerpo al caminar Y si baila se le nota más la sabrosura porque sabe bailar Y yo digo baila que mi negra está gozando Tu tarama cara que te refue, el que quiera bailar que se empiece a mover Tu tarama cara que te refue, el que quiera bailar que se empiece a mover Tu tarama cara que te refue, el que quiera bailar que se empiece a mover Tu tarama cara que te refue, el que quiera bailar que se empiece a mover Y en Cartagena, Eder Sierra Óyeme, oye a los ceballos Oigan el concierto del Sabanero Mayor ¡Ata! Con cambio y pago Quiere bailar apretadito Siempre le noto a mi negra Quiere bailar apretadito Siempre le noto a mi negra Pero yo le suplico Que no baile tan candela Dice que no es su culpa Tiene ritmo para el baile Ella se pone contenta Empiezo a agariciarme Me da un beso Me quiere, me deshacias mi negra Ella sabe querer Y si baila Ella va adelante en las caderas Yo la hace el show también Y yo digo baila que mi negra está gozando Tu tarama cara que te refue, el que quiera bailar que se empiece a mover Tu tarama cara que te refue, el que quiera bailar que se empiece a mover Tu tarama cara que te refue, el que quiera bailar que se empiece a mover Tu tarama cara que te refue, el que quiera bailar que se empiece a mover ¡Muy bien! ¡Aquí es un beso! ¡Que te atrevo con mucho sabor! ¡Anda! ¡Anda! Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea serena y larga con su carchea y con su sombra Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños de caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nosotros Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nosotros Haremos locuras nuevas con el amor que nosotros Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se oculte la estrella ni la luz de tu ventana Que sea una noche eterna, una noche larga, larga Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños de caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos ofrece Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos ofrece Haremos locuras nuevas con el amor que nos ofrece Haremos locuras nuevas con el amor que nos ofrece Que no se rompa la noche, por favor Que no se rompa la noche, por favor Que no se rompa Que no se rompa la noche, por favor Que no se rompa Música Ay que el hombre que tiene amante Quiera o no quiera se nota En casa siempre se agota Y en el otro lado se bota Música La mujer que te disgusta Porque su novio la cela Seguramente que tiene más amores que novela Oye bien Cuando el río suena Cuando el río suena Cuando el río suena Que cuando el río suena Música Baila Música Ay que el diablo Lleva un cuaderno De sus clientes preferidos Y apunta en brazos y maridos Nombres completos Sin cuernos Música Cuando el río suena Música Cuando el río suena Música Cuando el río suena Música Es que el mal amigo aparenta Ser el mejor en la buena Pero en la mala se ausenta Sin importarle tu pena Música Música La novia del estudiante Cuenta con el algrado hace Y el doctorcito con otra Alemán Magallo al casarse Oye bien Que cuando el río suena Música Cuando el río suena Música Cuando el río suena Música Que cuando el río suena Música 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 Cuando el río suena 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 Música Con los corraleros Yo les cantaré Esos falsetes que yo hacía Con los corraleros Yo les cantaré Esos falsetes que yo hacía Ahora les demostraré Que soy el mismo todavía Ahora les demostraré Que soy el mismo todavía Música Música Soy el mismo todavía Música Recordando aquellos días Música Lo bailaré Que bonito Enjuararé Recordaré Que bonito Enjuararé Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, yo tengo el palito, yo tengo el palito, yo tengo el palito, el palito, el palito Que me sirvan el traguito y me traigan la mulata, que me sirvan el traguito y me traigan la mulata Porque yo tengo el palito, el disco que la arrebata, porque yo tengo el palito, el disco que la arrebata Yo, yo tengo el palito, yo tengo el palito, yo tengo el palito, el palito, el palito Yo, yo tengo el palito, yo tengo el palito, yo tengo el palito, el palito, el palito Otra vez, Carolina de Monaco Yo tengo el palito Yo tengo el palito Cómo mueve el cuerpecito Que mulata tan coqueta Como mueve el cuerpecito Que mulata tan coqueta Porque yo tengo el palito Sonando en la discoteca Porque yo tengo el palito Sonando en la discoteca Yo, yo tengo el palito Yo tengo el palito Yo tengo el palito, el palito, el palito Yo, yo tengo el palito Yo tengo el palito Yo tengo el palito, el palito, el palito El palito, el palito, para que tu mar te venga el pasito El palito, el palito, para que te pegue y dame un besito El palito, el palito, el palito El palito, el palito El palito, el palito, para que lo gase bien cariñito Vente grita, ven, vamos a bailar Que contigo, linda morena, me quiero casar Ojos como el sol, cuerpo escultural tuve Ven conmigo, rica morena, oye, yo te invito a bailar Vente grita, ven, vamos a bailar Que contigo, linda morena, me quiero casar Mi negrita, tú, reina del amor En tu pelo negro y brilloso Mami, que yo pongo una flor Ay, mi negrita, oye, mulata De ti, mi negrita, ven, vamos a bailar Ven, mi negrita, ven, para que la veas Yo sé que todita te van a gustar A mi negrita, oye, mulata De ti, mi buena, morado Ven, que cosas que te traigo para ti Te casarás con un vestido Que yo compré para ti Bien blanquito de seda Para que nunca más bella A mi negrita, oye, mulata De ti, mi buena, morado Ven, que cosas que te traigo para ti Oye, y es un montón de cosas que traigo Cariñito, salsa, azúcar Y es pa' que bailen Todas las mamitas del mundo entero ¡Vamos! La niñe grita Es panabeña La panabeña baila tenorera Con su pollera que es tan linda La niñe grita Es colombiana La colombiana cuando baila es la cumbia Con una vena en la mano y pa'lante La niñe grita Puerto Riqueña Bueno, la puertorriqueña baila Pena y bomba Pero cuando tomen salsa Muchachos, que barbaridad Azucar Lola Bueno, te digo que ¡Ja! Que lío me he buscado yo con las morenas Con la negrita Con la rubia Con las blancas Con todas ¡Eh! Quiero probar el azúcar ¡Qué lío! Soy mi mulata Dominicana Dominicana baila merengue Pero hoy te entrego tamborera Que a la alegre La niñe grita Venezolana Quisiera cantarte un joroco Pero te traigo este ritmo sabroso Juliana Libia cubana Oye ¿Se le toca mi una rumba, la cubana? Muchacho ¡Que lío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con las ganas que tengo de tu amor, de tu cuerpo presiento hasta el calor A mí te cojo para matar la sed, a mí te cojo yo tengo que beber A mí te cojo para matar la sed, a mí te cojo yo tengo que beber A mí te cojo para matar la sed, a mí te cojo yo tengo que beber Agüite 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 Agüita y coco para matar la sed, agüita y coco yo tengo que beber. Agüita y coco para matar la sed, agüita y coco yo tengo que beber, agüita y coco para matar la sed, agüita y coco yo tengo que beber. Agüita y coco para matar la sed, agüita y coco yo tengo que beber. Agüita y coco para matar la sed, agüita y coco yo tengo que beber. Agüita y coco para matar la sed, agüita y coco yo tengo que beber. Agüita y coco para matar la sed, agüita y coco yo tengo que beber. Agüita y coco para matar la sed, agüita y coco yo tengo que beber. Agüita y coco para matar la sed, agüita y coco yo tengo que beber. Mi son, mi son, mi son, mi son compáñate mi son Mi son, mi son, mi son, así es que lo quiero yo Mi son, mi son, mi son, mi son compáñate mi son Mi son, mi son, mi son, así es que lo quiero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy aquí para decirte lo que estoy sufriendo No te imaginas cuánto estoy queriendo a esa mujer que es todo para ti Amigo mío, ya lo ves, tú sabes que yo estoy enamorado Aunque tal vez ella no lo ha notado y aunque jamás yo la pueda tener Amigo mío, sabes bien que siempre todo lo hemos compartido Perdóname por haber coincidido, con tu buen gusto debes comprender No te preocupes buen amigo, esa mujer no está conmigo Inténtalo todo y dame la mano, recuerda que te quiero como un hermano Amigos, andando al mismo camino Amigos, aunque se interponga el destino Amigos, hablándonos siempre de frente Amigos, más cerca que nunca más fuertes Delicadito mami Amigo mío, dímelo Si me lo pides yo la olvidaría, en contra tuya nunca yo estaría Estás a tiempo, anda dímelo No te preocupes buen amigo, esa mujer no está conmigo Inténtalo todo y dame la mano, recuerda que te quiero como un hermano Amigos, andando en el mismo camino Amigos, aunque se interponga el destino Amigos, hablándonos siempre de frente Amigos, más cerca que nunca más fuerte Amigos, eres mi amigo yo te juro que también seré siempre tu amigo Amigos, aunque entre nosotros se interponga una vez el destino Amigos, tú también sabrás que soy tu amigo Amigos, sin duda, sin recorres, sin mentiras ni traiciones Amigos, entre nosotros se interponga el destino Amigos, amigo mío, pues yo soy tu hermano Amigos, aunque se interponga el destino Amigos, hablándonos siempre de frente Amigos, cerca que nunca más fuerte Amigos, hablando en el mismo camino Amigos, amigos yo soy tu hermano Amigos, Mr. E. Artista cuando te quiero como un hermano Sé que al final del camino vas a saber lo que es amor Y vas a saber entonces lo que se siente un corazón Que te quiera noche y día que no más piense en ti Verás lo que se siente cuando se burla de ti Quiero que algún día tú quieras para que sepas lo que es amor Quiero que algún día tú quieras para que sepas lo que es amor Estás jugando nena sin saber que como tú quieres no puede ser Ay, abre los ojos y date cuenta del que mucha barca y poco aprieta Estás jugando nena sin saber que como tú quieres no puede ser Recuerdo cuando nos conocimos, no era la forma, no era la forma de querer Estás jugando nena sin saber que como tú quieres no puede ser Estás jugando nena sin saber Estás jugando con cantela Como tú quieres no puede ser Cambia tu forma, cambia tu forma de querer mujer Estás jugando nena sin saber Amor, amor, qué mala eres Como tú quieres no puede ser Así no se quiere a nadie En el juego de la vida Uno tiene y otro en paz Jugando con sentimientos Y eso no se va a poder No, 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 no finja lo que no sigue Cuando tú quieras va a ser Sé sincera en el amor Y eso no se quiere Y como tú quieres Sí no, 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 no No, 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 ni, no, 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 no No se va a poder No, 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 no Ay, adiós mi vida, adiós mi querer, me siento triste pero volveré Adiós mi vida, adiós mi querer, me siento triste pero volveré Sin ti sufriré muy solito mi condena ¿A quién le contaré todas estas tristes penas? Adiós mi vida, adiós mi querer, me siento triste pero volveré Adiós mi vida, adiós mi querer, me siento triste pero volveré Si tú no estás, mi querida compañera, nostalgia sentiré Pero juro volveré Adiós mi vida, adiós mi vida, adiós mi vida, adiós mi vida Adiós mi querer, adiós mi querer, adiós mi querer, me siento triste pero volveré Pero qué sabor Pero qué sabor Adiós, vida mía Música Adiós mi vida, adiós mi querer Me siento triste pero volveré Adiós mi vida, adiós mi querer Me siento triste pero volveré Música Adiós mi vida, adiós mi querer Adiós mi vida, adiós mi querer